Hola, yo soy Gaby Lechuga, tengo 35 años y yo soy de San Luis Potosí. Y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí en Voice Masters. Si deseas comunicarte conmigo, marca al 4442-005555. Y por supuesto, también puedes buscarme en mis redes sociales. Gaby Lechuga es mi página de Facebook. También puedes conocerme porque soy la voz de Partido Conciencia Popular, el Partido de los Potosinos. Gracias y espero que estemos todos muy contentos y nos la sigamos pasando de lujo en este gran Congreso Internacional de la Voz, aquí en San Luis Potosí. Todos son bienvenidos y los esperamos aquí más seguido a que nos visiten en nuestra ciudad.